Siempre he andado como que haciendo las cosas por mi lado, así es, pero siempre con el apoyo de mucha gente a mi alrededor. Yo siempre le he dicho... Sí, claro, solo no se fue. Ah, sí, yo siempre le he dicho, ah, que Ulises Pinson no, Ulises Pinson no es nadie sin la gente, toda esa gente que me ha estado apoyando, que ha sido lo principal. Yo nomás vengo a ser como una cara de toda esa gente que también trae las mismas inquietudes que uno, que por una u otra manera a veces no puede estar en el lugar, pero a mí me toca ser como... El partidario de esa inquietud de cada persona. Así es. Sí, yo creo que cada movimiento es importante que haya una imagen acerca de... Hace poquito estaba escuchando un programa, bueno, no hace poquito, la verdad, hace bastante, cuando pasó todo esto del Black Lives Matter en Estados Unidos. No sé si tocó escuchar esa historia, se hizo un movimiento muy grande porque hubo muchas injusticias por parte de gente blanca privilegiada ante la gente de color o afroamericanos. Y también me llamó muy la atención eso, pues que ese movimiento no tenía un referente, pues como antes se veía que Martin Luther King o exponentes de esa misma etnia que daban la cara en cierto punto por el movimiento, pero también dialogaban con la gente que estaba en el poder para poder llegar a un mutuo acuerdo. Y en este episodio o en esta plática, pues estaba esa interrogante de que, oye, pues tanto se está haciendo, hay demasiada violencia, pero no hay nadie con quien dialogas, ¿sabes? Entonces, sí me parece que una persona que dé la cara por el movimiento, no tanto dar la cara, sino que tenga el respaldo social de que sea el representante del movimiento en nombre de todos, para empezar tiene un peso muy grande, ¿no? Pero yo creo que es importante para poder dialogar sobre todo, porque ¿cómo dialogas con una multitud? Así es, así es. Y pues que la gente te tenga esa confianza es lo más... No, ganártela, ganártela es primordial, ¿no? Que te tenga esa confianza para que te dé esa prerrogativa de decir, sabes que esta persona es la que va a ser nuestros oídos y a la vez va a ser nuestra voz ante las autoridades. Pero igual como pasó en esa ocasión, afortunadamente aquí no hemos llegado a ese punto de que tenga que haber algún fallecido o ese tipo de cosas. Sí. Pero prácticamente los espacios ante las autoridades de gobierno nos las hemos ganado ante manifestaciones. Hemos tenido que forzar prácticamente a los funcionarios públicos para que nos entiendan, porque lamentablemente mediante escrito nunca nos habían abierto las puertas. Ah, y si no lo pides menos, ¿no? Así es. O sea, si esperas a que llegue. Si esperas a que así es nunca, entonces nosotros ya lo que tuvimos que tomar es ese tipo de medidas, pero siempre con un objetivo, nunca es dañar a terceros, sino que lo que hacemos es levantar la voz para que en este caso las autoridades o las personas que les competen atender nuestras inquietudes, no sé, seamos escuchados. Sí, es lo importante, al final de cuentas. Y yo creo que se va haciendo más movimiento con la ayuda de los medios, del reportaje, o sea, dando la cuenta más la gente de lo que está sucediendo. Así es, de hecho, yo siempre les he dicho, todas las personas que tienen un medio de comunicación, algo, o esa inquietud de establecer medios de comunicación o de ser interlocutores ante la sociedad, Sí. Tienen un papel muy importante porque, quieran o no, están llevando información, inclusive delicada. Pueden manipular si gustan información. Entonces, si llegan a masas y prácticamente, pues, es con lo que se queda la sociedad, muchas veces con lo que dicen los medios. Sí, sobre todo. O sea, ahorita también, pues, parte de esto es que los medios están muy acaparados por el dinero, más que nada, ¿no? Para que lo disfrazamos. Yo puedo decir que he sido víctima de ciertos medios de comunicación, pero en sí, yo estoy muy agradecido con todos los medios, con todos en general. Ha habido medios que me han golpeado. Sí, es que todos aportan, la verdad. Entiendo, entiendo que es parte de un juego muy sucio que se da. Sí. Que, pues, podemos verlo como juego, ¿no? Pero la verdad es que es jugar, o no jugar, aprovecharse las situaciones de la economía actual. Así, pero es algo que existe. Entonces, tienes que aprender a lidiar con eso. Tienes que aprender en su momento. Es una imagen más grande, ¿no? Te toca, sí, y es afrontarlo con mucha madurez y con mucha paciencia, mucho temble. Muchísima paciencia. Y te vas haciendo ahora sí que un caparazón para recibir todo tipo de críticas porque, como te digo, nos han, me han puesto en lo personal a base de mentiras, con base de mentiras en el suelo muchas veces. Pero también si no fuera por los medios, pues, tal, este movimiento nunca había tenido tanta relevancia como la tiene en estos momentos. Entonces, yo en lo personal, la conclusión o el análisis así... El fin justifica los medios. Ha sido mucho más positivo lo que nos han aportado los medios que las críticas que nos han hecho porque normalmente las críticas han sido hacia una o dos personas, tres personas, pero no hacia el movimiento en sí. Sí, que en todo movimiento pasa que hay gente que, bueno, no sé si en este caso haya sido injustificada, pero en todo movimiento pasa que hay gente que no representa los ideales del movimiento como deben de ser. Entonces, el movimiento termina siendo culpado por esas personas que terminan siendo, pues, detectadas que no, que están incumpliendo algo que, pues, no, no es parte del movimiento. Ese es un tema bien interesante también. Cómo lidiar con esas personas que se acercan con la bandera de yo quiero formar parte de, yo quiero ayudar, que yo he participado en estas luchas, en estas otras luchas y que soy una persona honesta y que yo puedo apoyar con tanta gente. O sea, uno les abre la puerta y muchas veces son todo lo contrario. Utilizan el movimiento para negociar ya sea posiciones, remuneraciones económicas. O boicotear, ¿no? Ese tipo de cosas, así es, o boicotear, ese tipo de cosas a mí sí me han parecido lamentable. Más allá de lo que hacen los medios de comunicación, lo que hacen personas de ese tipo, a mí sí me parece lamentable porque es abusar de la confianza que te ha dado la gente. Claro, y sobre todo en una buena causa, ¿no? Así es, porque al final de cuentas es una causa noble. Sí, ya están luchando por ti también, ¿no? Sí, por todos. Así es, por todos. Y son aportaciones, por ejemplo, que cada movimiento que hacemos, cada persona corre con sus gastos. Ya sea gasolina, aguas, comidas. Entonces, la gente, aparte del desgaste físico, mental, también está teniendo un desgaste económico. No, y el tiempo que le invierten. O sea, ese tiempo que estuvieron ahí, pudieron haber estado aprovechándolo haciendo otra cosa, generando. Y más que se trata de pescadores. En este caso, en el movimiento en contra de la planta, no alcanzamos a llegar a ese rato. Sí, todavía no. Hicimos uno en paréntesis ahí. Sí, pero en este caso los pescadores son los que se ven más a mercado. Estamos en el movimiento, así es. En lo que tú dices del tiempo, muchas veces el pescador trabaja con las mareas, con los movimientos del agua. Entonces, por estar en una manifestación, hay veces que pierdes uno o dos días de trabajo. Entonces, eso también es muy relevante, que mucha gente nos ve como un movimiento social. Aquí no, pero no saben todo lo que está detrás de cada una de las personas que estamos participando en esto. Así es. Igual tampoco se puede tangibilizar la cantidad de gente en el proyecto con solamente ver fotos de manifestaciones. Yo creo que hay gente que por detrás es una inmensidad de cantidad de cabezas. Son familias, hay mucha gente. Y el parámetro que a mí se me hizo más asombroso fue el plebiscito ese que hicieron en finales del mes de noviembre. Para saber si la gente quería o no la planta amoníaco. Hay que cariño o no la planta amoníaco. ¡Gracias!